Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Fox y en este vídeo vamos a realizar un test psicológico. Bueno, es el primer test que vamos a realizar en el canal hace tiempo. Quería hacer uno porque la verdad es que siempre he puesto, al menos en el banner de mi canal, que hago roleplays, que hago sonidos relajantes y que hago además test. Y nunca había hecho uno, así es que vamos a realizar el primero del canal. Y este test psicológico se trata de qué es lo que necesitas tú para tu vida en este momento. Así es que vamos a descubrir a través de la imagen que tú vas a elegir. Seguramente te voy a mostrar ahora en pantalla la imagen. Son ocho imágenes, ocho figuras por así decirlo. Es como una especie de rana o algo así bastante extraño. Pero entre estas ocho imágenes tú vas a escoger una. Y eso tendría que definir y decir qué es lo que hace falta en tuya, ¿ok? Entonces yo te voy a decir después la descripción según lo que yo tengo en esta humilde hojita, ¿no? Bien, entonces te voy a mostrar la imagen. Seguramente ya la estás viendo y te voy a dar un tiempo para escoger. Para escogerla simplemente tiene que ser la que tú gustes, ¿sí? Puede ser la que más te llama la atención, la que encuentras más bonita, la que encuentras más cool, no lo sé. La que te interese en el fondo, pero siempre sabiendo qué es, qué lo que va a definir es qué es lo que hace falta en tu vida. Pero bueno, escoge una sin más. Quizás la primera que se te venga a la mente o quizás debes revisarlas bien. Pero cuando la tengas entonces ya podré decirte qué es lo que hace falta en tu vida. Y me imagino que ya la tienes, ¿no? Perfecto. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Vamos a ir con la 1 que seguramente te está apareciendo aquí o aquí o aquí. La imagen de la 1. Y te voy a decir qué es lo que hace falta en tu vida según la 1. Dice, no descansas de manera adecuada. Trabajas tan duro que simplemente te has olvidado de los fines de semanas de vacaciones y del placer de dormir. Necesitas normalizar tu agenda para encontrar tiempo para ti y para reposar. Las horas de sueño y los días de asueto son imprescindibles para hallar la felicidad. El estrés y el cansancio pueden causarte graves problemas de salud a largo plazo. Ah, entre nos, cuando dice que debes tener días de asueto que son imprescindibles. Asueto quiere decir darte una pausa entre algo que haces habitualmente, una actividad que haces habitualmente. Tener un descanso, una pausa de ello. Sí, que puede ser un descanso de un día, de horas, qué sé yo, pero una pausa. La verdad, yo tampoco sabía ese significado, sí. Y si tú lo sabías, te felicito porque eres bastante culto o culto. Ok, número 1. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas dar una pausa, necesitas dar un relajo, un reposo, un descanso. Estás trabajando demasiado, demasiado. Y no tienes agendado ese tiempo para ti para descansar. Pero bueno, no me enrollo más con eso, ¿no? Supongo que se entendió la idea, así es que vamos a ir con el número 2. Bien, para el número 2 dice que no tienes la suficiente atención. Dice, en realidad deseas pasar más tiempo con tu gente cercana, pero por algún motivo. A veces el orgullo no lo pides ni lo buscas. Es primordial para un individuo como tú saber que te aprecian y que te respetan por ser quien eres. Entonces, si añoras a alguien con quien llevas mucho sin hablar o si simplemente deseas saber de esa persona, no dudes en llamarla. Así es que bueno, número 2, en el fondo te está diciendo como que estás reprimiendo un poco ese lado de no socializar, sino que de acercarte a las personas que más quieres, a las personas que sientes cercanas. Y realmente hacerlo independiente de que tengas quizás un poco orgullo, puede ser como lo dice aquí. O que simplemente no lo pides ni lo buscas, pero en el fondo que necesitas, ¿no? Que eres como una persona que necesita de ese afecto o de esa cercanía con tus más cercanos. Así es que deberías entonces tratar de acercarte y simplemente hacer esos contactos que seguramente a más de alguno le va a gustar mucho que lo hagas y que está esperando de hecho aquello. Así es que, número 2, eso es para ti. Bien, vamos con el número 3. ¿Qué es lo que dice esta extraña figurita? Dice lo que te falta, sin duda alguna es romance. 3. Puede que hayas soñado en numerosas ocasiones con darte un baño con espuma y pétalos de rosas con tu amante o en tener una escena romántica con velas. Siempre has demostrado que eres muy cariñoso o cariñosa. Te encantan los besos y los abrazos. No te avergüences de tus sentimientos. Son parte tuya y te indican lo más preciado para ti. Es decir, aquí estamos hablando de una persona romántica que se oculta del mundo y que evita tener esta imagen de cursilería, ¿no? Pero que en el fondo es una persona romántica. Dime si es que esto aplica para ti, realmente aplica o no. Sería interesante que vayan poniendo en los comentarios si realmente el número o la figura que escogieron aplicaba para ustedes. Entonces, sí, para ir viendo si es que realmente tiene un poco de sentido esto, ¿no? Puede que incluso esta persona número 3 o tú que me escogiste el número 3, incluso estés solo o sola, ni siquiera tengas pareja. Aunque igual tendría sentido porque en ese caso dice que lo que hace falta en tu vida es romance. O sea que quizás, claro, necesitarías una pareja, ¿no? Pero bueno, no importa, en algún momento la vas a encontrar el número 3 si es que estás solo o sola, así es que tengo confianza en ti y sé más romántico o romántica. No te convivas de aquello. Bien, vamos con el número 4. Dice, no tienes la suficiente aventura. Estás verdaderamente preparado para zambullirte en el misterioso mundo de los viajes. Te gusta lo extremo, así que no te va a importar saltar en paracaídas o manejar un quad. Las opciones son tan amplias como tu imaginación. Quizás un camping, todo lo que se te ocurra puede volverse realidad. Solamente necesitarás un ingrediente para que todo se frague. La valentía para dar el primer paso. Bueno, debo confesarles que yo cuando hice este test en solitario escogí el 4. Así es que tú y yo, que somos 4, bien. Nos dice que no tenemos la suficiente aventura. ¿Qué opinas? ¿Crees que es así? Número 4. A todos nuestros, a todos los números 4 les estoy hablando. En mi caso yo creo que, puede ser cierto, ¿no? Que me falta un poquito de salir quizás a hacer un camping, ¿no? Que es un poquito más fácil. Aquí te habla de paracaídas. Bueno, la verdad, yo soy un número 4, pole. Así es que no podría realizar esto. Pero tú, número 4, si tienes la oportunidad, pues tienes que hacerlo, ¿no? Es lo que te está faltando. Un poquito de esa adrenalina, quizás, ¿no? Así es que eso sería lo que nos estaría faltando en los números 4. Un poquito más de aventura. Y bien, vamos con el número 5. Dice, la confianza en ti mismo se ha visto deteriorada últimamente. ¿Necesitas trabajar en ello? Es que es una cualidad que necesita desarrollarse. No puedes convertirte de repente en alguien seguro. Se trata de reflexionar sobre tu interior, lograrte amarte tal y como eres. Quizás aprender algo nuevo y apasionante te haga subir el autoestima. Si siempre quisiste comenzar una carrera como artista marcial, por ejemplo, este sería el momento. Es decir, un poquito desarrollar la confianza en uno mismo. Este es lo que está hablando, ¿no? Subir el autoestima. Hacer algo que te gusta, que te apasiona. Y no tener miedo de aquello, ¿no? Así es que, número 5, hagan eso que quieran. Por supuesto que, no sé si artes marciales específicamente, pero supongo que se entiende la idea. Que es como algo que no es muy habitual. No creo que todos aprendan arte marciales. Es un poquito desarrollar lo que te gusta, ¿no? Y hacerlo sin miedo. Así es que, vamos, número 5. Yo confío en ti y tú tienes que confiar en ti. Vamos, que se puede. Muy bien, pasamos al número 6. Y dice, llevas mucho tiempo necesitando tener una mascota que te pueda hacer compañía. Puede parecer un disparate o algo que no es muy importante, pero conseguir un amigo de cuatro patas puede aportar muchísimas cosas positivas a tu vida, entre ellas armonía, felicidad y amor. Son una responsabilidad más que te hará ser más consciente de ti y de los individuos que te rodean a diario. Pero, piénsalo bien e imagina el resultado. Así es que, ya sabes, número 6. Aquí está bastante clarísimo. Necesitas ese amigo de cuatro patas. Y a quien no le gustan los elefantes. A todos me gustan los elefantes. Así es que, es simplemente adoptar un pequeño elefante y criarlo, ¿no? O también siempre se puede adoptar un gatito o un perrito. Es un poquito más común, ¿no? Así es que, sería eso. La verdad, yo también tengo mascota, tengo un perro, no tengo un elefante, ¿no? Pero, siento que esto tiene mucha razón, ¿no? Creo que es verdad que luego te hace reflexionar sobre lo importante que es este sistema de amor y felicidad. Te hace entrar en un ambiente de armonía, de hecho. Y siento que aporta muchísimo, muchísimo a nivel personal. De hecho, luego de que tuve esta mascota, jamás vía a los animales de una forma similar a como las veía antes de tener esta mascota. Fue algo importante. Así es que, eso número 6. Cuando quieras, puedes adoptar el elefante. O también un gato y un perro, ya te lo dije. Muy bien, pasamos al siguiente. Ok, pasamos al número 7, el penúltimo. Lo que de verdad te falta es la tenacidad. En el ámbito creativo es difícil hallar un rival para ti, ya que eres una persona inteligente que posee muchas ideas interesantes. No obstante, a menudo no finalizas lo que has empezado. Y eso es totalmente contraproducente para tus propósitos. Un círculo vicioso. Necesitas encontrar la fuerza que sobrepase la incertidumbre. Trata de concentrarte por una vez en el resultado esperado. O sea, número 7. Tienes que terminar lo que empezaste. Básicamente es lo que te quiere decir, ¿no? Pero ponte en algo y haz esa cosa hasta que la termines bien hecha y hazlo. El número 7, la verdad que también lo siento muy cercano. Bueno, debe ser porque es un poco genérico esto, ¿no? Pero el número 7 también lo siento muy cercano. La verdad es que yo sí siento que antes... Bueno, al menos antes, no ahora, ojo con eso. Siento que hacía cosas que luego no terminaba. Empezaba, no sé, empezaba a practicar algún deporte o empezaba a dibujar o qué sé yo. Algo, un hobby para entretenerme y nunca terminaba de perfeccionarme en aquello o de terminar lo que había empezado. No lo sé, siempre era así constantemente en todo, en todo. Y bueno, eso, después con el tiempo yo supongo que cambió actualmente, no es así. Siempre trato de terminar y ir hasta el fin con lo que hago. Pero, número 7, supongo que esto es muy importante si realmente encaja contigo. Tienes que tener esa tenacidad de enfocarte en algo, ¿ok? Y eso, hazlo. Y bien, llegamos al último, al número 8. Espero que no se les haya hecho demasiado largo llegar hasta acá. Y bueno, díselo, no tienes lo suficiente diversidad en tu vida. Y todo ha estado desde el principio en tus manos. Si sientes cansancio como consecuencia de la rutina tediosa que crees que te ha tocado vivir, simplemente cámbialo. Las alternativas están más cerca de lo que crees. Escucha tu voz interior. Nunca se equivoca. En el fondo es, te está diciendo que hagas cosas diferentes, ¿no? O que hagas ese cambio de rutina que quieres. La rutina seguramente aquí te va fatal. Y quieres analizar un cambio o necesitas un cambio y te dice, pues, oye, hazlo. Y simplemente hazlo y ya. Así es que, también como dice ahí, escucha tu voz interior, número 8. Sumamente importante. Ahora, entre nos, si tu voz interior te dice cosas feas y horribles que hagas, no le hagas caso. Sí, hazme caso a mí y no le hagas caso. Si te dice cosas bonitas y hermosas por hacer, pues, hazle caso, no hay problema. Así es que, eso número 8. Diversidad en tu vida. Muy bien, y con eso llegamos al final del test. Dime qué te pareció. Déjame en tus comentarios si realmente va contigo o si la verdad es que no andaba absolutamente para nada cerca. Por favor, también déjame saber en los comentarios si es que te gustó este video. Este sistema de los test, de hacer este tipo de jueguitos. Y nada, eso simplemente quiero que me dejes esa opinión para yo saber si quieren seguir viendo o no este tipo de videos. Espero que pases una buena noche, una buena tarde. Que te hayas relajado con mi vocecita. Y que te hayas entretenido también. Recuerda que puedes compartir esto con tus amigos, con tus amigas, con tus hermanos, hermanas. Porque siempre es entretenido hacer este tipo de test, ¿no? Así es que, compártalo con quien quieras. Y eso, que tengan una muy buena noche, una muy buena tarde o donde sea que estén viendo este video. Hasta luego. Y eso, que te hayas entretenido.